En el video de hoy jugaremos Minecraft, pero... ¡Podremos comprar TNT! Y déjenme decirles que están bien, bien potentes. Este portal nos dará acceso a esta super tienda, la cual está llena de nuevas, poderosas e increíbles TNTs. Y cada bloque explotado será más dinero para comprar TNT. Así como la TNT hackeada, la TNT tornado, la TNT antigravedad, excavadora y una TNT caltapulta. ¿Y qué crees que hará la mega super TNT nuclear? Así que no olvides explotar el botón de likes, quisiera ver 100.000 likes, comenta también tu TNT favorita de este video y por favor, pero por favor, suscríbete para llegar a los 6 billones. Bienvenidos. Chicos, el día de hoy les he preparado una sorpresa muy explosiva porque miren lo que tenemos allá arriba. ¡Un contador, hermano, de bloques rotos! ¡Sí! Mira, mira, lo podemos agrandar si quitamos uno. No, 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 rompiendo así no. O sea, golpeando bloques del suelo no. Vale, tiene que ser... Tenías que asegurarte, ¿no? Sí, porque es que no te confío en ti. No, hermano. ¿Por qué no? Hermano, yo jamás los he engañado. Vale, hermanos, ahora sí. Eso allá arriba es un contador de bloques rotos. Y esto de aquí, chicos, es una TNT normal. Pero miren lo que pasa si hago esto. Ponemos la TNT por aquí. Ponemos un botón rojo. Y llegó el momento. ¡Aléjate, aléjate! ¡Oh, perro! Espérate. ¿What? Ok, rompimos un montón de bloques. 163 bloques. Acaba de subir el contador, hermano. Y no solo eso, con esos... Gracias. Te lo regalamos. Si lo pones en el suelo y le das clic, se rompe el mundo. Bueno, ahora que vieron cómo vamos a subir de bloques, dirán... Silvio, ¿cómo voy a usar esos bloques? Yo te voy a decir, tranquilo, tranquilo, mi amor. Hermano. ¿Qué les pasa? Vale, ok. Para poder utilizarlos, chicos, vamos a ir al portal de TNT. Me voy a meter. No, pero así no me voy a... No, pancara. Acercate otra vez, acercate otra vez. A ver, ahí, ahí. Hueles a cebolla. Vale, ahora sí, chicos. Vale, a perro, si pongo aquí la pantalla... ¡Ah, perro, estás adentro del portal! Te estoy ayudando. Ok, no se preocupen, chicos. Después de hablar con sus mamás, tengo permiso de darles un portal. Dani, vas a ser mi hijo ahora. Toma. Y tu pancara, sí, toma. Pero, pero, una pregunta. ¿Cómo hablaste con mi mamá si ella está del otro lado? Tiene contacto, viejo. Entonces, ¿quién era? Bueno, da igual, tu casa es mía. Ahora sí, chicos, este portal es un portal hasta la tienda especial de TNT. Si le damos clic derecho, miren lo que pasa. ¡A perro! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Hermano, mira esta daca! Ya, hermano, aquí pueden ver todas las TNTs que hay, hermano. Pero primero, ya tienen que ver. Arriba tenemos 163 bloques rotos. ¿Ok? No nos va a alcanzar para todas las dacas porque están carísimas. 150.000 la TNT encantada. Ay, pues yo soy encantado de conocerlas. ¡Esa, esa, esa! No nos alcanza, hermano, mira. No la puedo comprar. ¿Sabes qué es tu dice bonito? Una TNT de meses de crafteo. Para otro video, hermano. Vale, así que tenemos que ir por las que nos alcanzan. Y nos alcanza para comprar TNTs podridas, güey. Ay, como mi corazón. El de ella. O también podemos comprar estas TNTs de acá. La de línea y la de choque. Pero, para que sea más emocionante, primero compremos la podrida. Que me alcanza para comprar un par. Y una de línea. Dos de línea, hermano. Se ven horribles, hermano. O sea, podría literal. Horrible tú, güey. Vente a ver acá, Pancracio. Pancracio, ve para acá. Ok. No le hagas caso a ese hombre grosero. Vámonos para acá. Ahí está, volvimos. Métanse. Chicos. Wow. Bienvenido. Vale, ahora sí llegó el momento de probarlos. Y lo bueno de estas es que no necesitan mechero ni nada para encenderlas. Vale. La voy a colocar. 3, 2, 1. ¡Pah! Esta es la podrida. O sea, en teoría va a empezar a pudrir todo, güey. No te va a matar, creo. ¿What the fuck? Sí, está pudriendo todo el bioma. Mira, mira todos los bloques cómo han subido. 37, 39, 40, 45. Ahí va. Es un poquito lenta, pero ahí va, hermano. Ya. Ya acabó. Ya. Ya. Pero tengo varias, hermano. Puedo pudrir varias cosas, güey. Como... A ver, Dani, ponte... Como el viejo. Como yo, como yo. Ah, me caí. Ya está podrido. Vale. Y aquí empieza a pudrir todo a su alrededor, hermano. 90, 100, 100. Oh, la madre. Vale. Esto va subiendo rico. Va subiendo rico. Pero ahora sí ponemos la TNT de línea, hermano. Espérate que sigue pudriendo. Ahí está. Ahora sí ponemos la TNT de línea, que está planita. Ay, como mi prima. Ay. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, lo dije! A ver, rompa. Se cayó. Pero bueno, sí. Rompe el... De hecho, creo que puedo hacer como una cruz. A ver. No sé si va a romper en cruz hacia allá o hacia acá. A ver. ¿Tocas hacia acá? A ver. Es una crucecita, hermano. Pero bueno. Ahora sí, llegó el momento de... ¡Couch! Mi piernita. Así que, chicos, llegó el momento de... Espérate. Había una aldea por aquí, ¿no? Pero podríamos poner... No, espérate. Tengo más ganas de reventar la aldea con una más épica, ¿no? Una sí que... Que se los carga a todos los aldeanos. Es que tenía... Pero al menos podríamos desaparecer esta casita, güey. Con la TNT podrida. ¿Te dieron cuenta que esta aldea está como toda así volteada en una montaña? De hecho, el golem está... ¡Mi pierna! El golem está ahí como... ¡Mi pierna! Está solo. Mi pierna. ¡Por feo! El golem está solito, hermano. Como Dani. Hola, Dani. Espérate. Tenemos el zoom que puede... Hola, chicas. ¿Cómo andamos? Ay, qué mareo. Vale, ahora sí. Vamos a desaparecer esta casa, hermano. Como a mi papá lo desaparecieron. Salte, pancrecio. Vamos a poner esto por aquí. Unas tres para que desaparezca toda. Una por aquí arriba. Y ahora sí, vamos a ver si desaparece. ¡A ver! ¡Adiós, casa! ¡Que te vaya bien! ¿Será que desaparece toda? Va a dejar un poquito. Creo que va a dejar un poquito, ¿no? Uy, nos podemos dejar de evidencia, hermano. Espérate, pongo más. No, ya no tengo más TNT evaporadora. Digo, TNT podrida, güey. Bueno, ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Igual ya nadie puede vivir aquí, hermano. Bueno, tenemos 371 bloques, güey. Voy a colocar estas. Y vámonos a la... Usted, te las puedo poner juntas. ¡Veis, una cruz! ¿Cómo viste? ¡Aguanto! Ah, pero... Ah, bueno, sí. Está bien, 480. Vámonos a la tienda de vuelta, chicos. Y ahora nos alcanza para esta TNT que está como glitcheada, como hackeada, hermano. De hecho, estoy viendo estas de aquí que se ven súper épicas de gravedad, hermano. Mil bloques. Tenemos que romper. Oye, m... Espera, aquí ya está. ¿Ya viste esta de acá? ¿Qué dice? Eh, TNT gira todo. ¿What? Ok, sí, hermano. Es como un tornado, en realidad. ¿Y esto de aquí qué es esto, hermano? ¿Una alfombra? ¿Una alfombra? ¿TNT alfombra? ¿Está doblada? ¿Doblada? ¿Te gusta? Vale, ven para acá, ven para acá, hermano. Tenemos para comprar ahorita la TNT de onda de choque. Voy a comprar 4... Ah, ya compré 4. Ah, de un solo clic compra 4. Qué cool. Y la TNT de catapulta, que esta creo que visualmente es de mis favoritas, hermano. Quiero que comenten desde una vez cuál es la TNT que ven más épica. Así que, bueno, ahí se los le dan los comentarios. También deja tu like y suscríbete si no lo estás. Si no te voy a agarrar en la noche. Y ahora también, este... ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, vámonos de aquí. Ok, llegó el momento de probar la TNT de onda de choque. Esta se ve perrona, chicos. Yo creo que es como hackeada, como glitcheada. La voy a poner aquí, a ver qué hacer. Aquí. ¡Ah, perfecto! ¿Qué avisas, hermano? ¿Para qué es aquí? ¡Hola! ¡Ah, qué chido! No nos hace daño. Espérate, creo que rompe como nada más así. Es como una onda... Uy, uy, quieto. Déjame pongo acá. Ah, vale, sí. Suelta como unas partículas, güey. Pero va rompiendo como hacia abajo. A ver, sí. Voy a hacer algo, voy a hacer algo. Voy a hacer como una torre de... Pero es que hay pura tierra. Espérate. ¿Por aquí? No, por aquí. No, pura piedra, güey. A ver, rompe eso, pancreasio. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Vale. Ponemos esto así. Ponemos... Ay, no puedo. No la puedo poner en torre. ¡Ah, sí! Ahí está. Vale, y se va a romper hacia abajo, ¿no? ¿Creo? ¿Vamos sin círculo? ¡Wow! No. Qué emoción. Emocionante, emocionante, chicos. Voy a colocar una TNT de onda de choque más y me la guardo. Y ahora sí, después de que explote esta, nos vamos a la tienda. ¡Ay, qué rico! Ahora sí, vamos por la catapulta, hermano. Vamos a la tiendita. Y ahora sí nos alcanza para una sola porque está cara, hermano. La inflación, la inflación aquí en Colombia. Arrequé. Soy de Venezuela. Arrequé. Soy de Honduras. Arrequé. ¿Qué digo, hermano? Arriba. Arriba. ¡Perú! ¿Qué causa? No, no es cierto. Adivinen de qué país soy, chicos. Una pista de mi esquina. Boludo. ¿Cómo es que supiste, boludo? Yo opino que vos sos como un... Sí, boludo. Vamos a agarrar esto, hermano. Compramos la TNT de catapulta y nos vamos de aquí. Y nada mejor para probar la catapulta que se ve muy bonito, hermano. Está como, no sé, la textura, el diseño de todo. Me gusta. Me gusta cómo está hecho. Pero nada mejor para probarlo que una pequeña familia abandonada. No sé. Sí, nadie la quiere esa familia de alienos. Así que, bueno, vamos a tirarles por aquí unas catapultas, hermano. Vamos a traerles la guerra. Pobrecito. Van a decir que lo están invadiendo los pilayers. ¡Adiós, chavales! ¡Arradícalos! Pobrecitos, hermano. Oye, hermano, tiene animación y todo de cómo va moviendo el palito. Estos aldeanos ahí como de chal, hermano. Nos están invadiendo. Vámonos de aquí. ¡Abandonen a los niños! ¿Habían niños en esas casas? Ojalá. ¿Esto para farmear? Sí, sí, ya tenemos mil bloques. Mil cuatrocientos, mil qu... Perdón, no puedo decir otra cosa, hermano. Perdón. No tengo manera de... No hay que dejar testigos. Sí, no. Adiós a los testigos, chavales. Ni modo, ni modo. ¿Qué se le va a hacer, Charlie? Y ustedes no vieron nada, ¿vale? Si no, los matamos. Adiós. Ahora que tenemos mil setecientos noventa bloques rotos, güey. Voy a ir a la tienda. Perdón. Perdón, aldeanos. Perdón, ¿eh? O sea, siempre que les digo, pues, les pido perdón. Tú, aldeano. Vete. Vale, ahora sí. Portal. Y nos venimos a la tiendita, hermano. Y ahora sí, la que quería probar, hermano. La antigravedad, hermano. La antigravedad, güey. Ahí está. La agarramos. Por cierto, la mamá de Dani nunca fue herida en este video, chicos. La quiero mucho. Vale, vámonos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Está el momento de probarla. TNT antigravedad, hermano. Ok. Esta, ¿dónde la quiere? Uy. ¿Dónde la probamos, hermano? ¿Se la ponemos una? En la aldea, en la aldea, en la aldea. Es de los escultores. Aquí, en la paja, en la paja, porque me encanta la paja, hermano. Aquí. La ponemos. ¡Ah, perro! Está volando, güey. Mira, flota. Se ve chida, se ve chida, ¿eh? Por cierto, una cosa importante. Creo que sí morimos. ¿Qué pasó? ¡Ah, what! Hermano, ¿ok? No, bloc. Está levando un trozote de la isla, hermano. ¡What the fuck! Se ve chido. Hay que levantar toda una casa. ¡Corre, corre! ¡Ah, perro! ¡El aldeano! ¿Había un aldeano ahí? Sí, se lo quebraron. Pues sí. Pobre chido. Había, había. Vale, vamos a levantar una casa de aldeano, güey. O este árbol. ¿Será que podemos levantar? Se lo va a poner en medio el árbol, yo creo. A ver, lo ponemos aquí. A ver si lo podemos levantar. ¡Uy, los cultivos! A ver, hermano. Se van a quedar sin comida los perros. ¡Elevó el árbol, güey! ¡Se llevó el árbol y la paja! Ok, ok. Estarán chido que es... Oh, no, pobrecito, es aldeano. Adiós, carnal. Que te vaya... Yo que tú correr. ¿Se salvó? No, no creo, güey. Si se salvó, te doy un dólar. No puede ser. Perdí un dólar, chicos. Estoy en la pobreza. Vale, ok. La teneta antigravidad está chida. Tenemos 2.000 bloques rotos. Necesitamos 3.000, así que bueno. Voy a poner una teneta antigravidad por aquí. Otra por acá. Y vamos a gastarnos las de onda de choque por acá. Para que tengamos más de 3.000 bloques. Y así comprar la giratoria. Creo que es la que sigue, ¿no? Creo que sí. Era la del tornado. Ahí está. Qué poderoso me siento. Qué rico. ¡A la madre, una oveja! ¡Cuidado! No estoy levantando nada, olvidado. ¡Ah, qué rico! ¿Por qué salió volando una... ¡Esto es guerra! ¿Una guerra? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Estás poniendo más catapultas, hermano? Sí, mira. Vamos a luchar. ¡Maldito viejo rechazo del oro, desgraciado! ¡A la madre! Hermano, panqueracio. Yo sé que estuviste en Vietnam, pero tranquilo. Hermano, qué pobrecito. Yo soy colombiano. Ya, ya, ya. Ya, tranquilo, parce. Tranquilo. Vamos a darle piso. El patrón me lo ordenó. Ok, chicos. Estoy viendo la TNT giratoria por 3.000 bloques, pero... Tengo 5.000. Entonces yo creo que podría comprar la... Esto es mía. Ya tengo una alfombra. Vamos a volar. Pero seguramente... No, no, no. Pero como esta es más cara, seguramente nos dé más bloques. Entonces usamos esta y de ahí compramos a tu mamá y luego a esta. Ok. Buena idea. Me gusta. Venga, venga, venga. Me gusta, me gusta. Bueno, chicos. Llegó el momento de probar nuestra TNT de alfombra. Y esta no sé cómo va a ser. Así que bueno. Dale, dale, dale. Nos alejamos un poquito por si acaso. No, déjate un poquito. ¿What? Se fue volando. ¡La tienda! ¡Ah! No, ok, chicos. Creo que la TNT de alfombra está bien OP, pero miren mi contador. ¿What the fuck? ¿El contador está en cero? Si mueres, regresa tu contador a cero. Bueno, ya valió. Ok, ok. Tengo más TNT de alfombra. Vamos a poner una y salir corriendo. ¡Corran! ¡No la veo! ¡Ah, la puse! ¡Corran! 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 ¡No, si nos alcanzó a Dani! ¡No! Ok, chicos. Hay una solución para nuestro problema, pero antes necesitamos materiales. Pero antes tengo otra idea. Vale, tenemos esta cuevita chiquitita, pero nos va a servir para ocultarnos, hermano. Porque ya sabes, en cualquier tiempo de guerra... No, en tiempos de guerra, cualquier hoyo es trinchera, hermano. Cualquier hoyo es trinchera. Entonces nos meteremos ahí. Pero voy a agarrar la TNT de alfombra. La colocamos por aquí. Que reviente todo este bosque y nos metemos a la cueva, ¿ok? Así agarramos madera, hermano. Ok, y luego venimos con la madera. Sí, sí, sí. Ok, póngase al borde. Póngase al borde. ¡Tres, dos, uno! No, no, la puse. ¡Corran! ¡Ahora sí corran! ¡Adentro de la... ¡Adiós! Vale, ahí. ¡A la madre! ¿Ok? ¡Jesús! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Vale, tiene que haber madera por aquí, ¿no? ¡Sí, funcionó! Tengo aquí... ¿Cuánto? Seis bloques. ¡Oh, acá hay más, acá hay más! ¡Ah, perro! ¡Mira, esmeralda, güey! Oye, pues estamos bien altos, ¿no? Estamos... ¿Qué tiene que ver una esmeralda con tu...? ¿Se llama esmeralda? Se llama esmeralda. ¡Ay, qué rico! Vale, ojalá tengan alguna tía que se llame diamante. Vale, ahora sí, chicos. Voy a mostrarles lo que quería mostrarles, pero antes tengo que ir a picar, así que bueno. ¡Speedron épico! ¡A perro, güey! O sea, encontramos ahorita el bioma del guarden, güey. O sea, guacha. ¡A la madre! Guacha, ahí está como la... ¡Hay que invocarlo, güey! ¡No, no lo invoqué! ¡No lo invoqué ni de pedo! ¡Aquí se llama, de pedo! ¿Atrás? ¿Dónde? ¡Aquí arriba! ¡Shiftea, vamos a shiftea, shiftea, shiftea! ¡A la madre, a la madre! Pico este, pico este. Es que solo necesito un pico de diamante, hermano, para picar obsidiana. ¡Ah, perro, hay un montón! Vale, si quieren podemos explorar la ciudad, pero... No, ni madres, ya he muerto muchas veces en esas cosas. Vámonos de aquí. ¡Ay, no lo invoques, güey! Ahora, chicos, que tenemos un montón de obsidiana después de trabajar como buen mexicano. Agarramos, crafteamos una mesa de... Bueno, Pancracio, es tu momento. No, no tengo. No tienes mesas de crafto, Pancracio. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, hermano? Vale, ni modo. ¡A ver, muy chévere, viejo! Toma, toma, ponla, ponla, es tu momento. Déjamela, abuelo. Dale, Pancracio, dale. Ponla, hermano, ponla. ¡Ay, Dios mío! Esta no es de madera fina, ¿eh? ¿De dónde la conseguí? ¡Ponla! Ya ponla. Ah, perdón. Vale, ok. Agarramos la mesa de crafteo y con obsidiana, hermano, crafteamos una armadura de obsidiana que parece de netherite, ¿eh? Dice pechera de obsidiana OP. Gracias a esta armadura podremos salvarnos de las explosiones, güey. Por eso quería craftearla. Vale, listo, ya tenemos full obsidiana, güey. ¿Cómo me veo? ¡Excelente, rico, sabroso, mi amor! Mi hermano, parece netherite y se ve muy perra. No, 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 se nos acabó. Pobres, bueno, tengo cinco, pero un casco para ti, hermano. Ah, sí. ¡Ah, no tiene knockback! ¡No se empujan, mira! Mira, no te empujas nada, güey. Ok, está chida. Vale, y ahora sí, en teoría. Mira. ¡Eh, te ves guapo! El casco que no me cubre los ojos. Sí, 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 parece que tienes cabello y todo, güey. ¡Guau! Como hace 400 años, ¿te acuerdas? Pancasio, ¿cómo te veías? Vale, voy. ¿Cómo? Voy a poner la alfombra, chicos. ¡Pah! Y ahora sí, en teoría, no debería hacernos nada, creo, güey. Vamos a quedarnos aquí. Ajá, porque ahora estamos full obsidiana. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Sí, sí me hizo, sí me hizo porque no tengo completa la armadura. Ya, pero da igual. Sigues bien, hermano. Más te dolió cuando ya te dejó hace 400 años. Vale, ahora sí, hermanos. Usamos el portal y tenemos 6.000 bloques. Yo creo que otra vez vamos a comprar la alfombra para que nos alcance. Y ahora sí, vamos a gastarla. Ahora sí, chicos, tengo 4 alfombras que no van a matar. Así que ponemos una, ponemos otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. En teoría, debemos conseguir como 20.000 bloques, calculo. ¡Au! ¡Au! ¡Al Dani sí murió! ¡No! Y si es que no tenemos toda la armadura. Ay, ni modo, pobrecito, güey. Pues conseguí una de 1.400. No está tan mal, ¿eh? O sea, poco en poco, o sea, podemos comprar ahora sí la TNT giratoria y otra alfombra para irla ahorrando, hermano. Hay alfombra y también la giratoria, hermano. Ahora sí, voy con ustedes. Ok, chicos, con cuidadito voy a colocar la giratoria. Esta en teoría es más débil, ¿no? Porque es más barata, entonces no creo que mueran. Vale, la ponemos ahí, a ver. ¡Ah, perro! ¡Ah! ¡No! ¿Quién se ve? ¿Quién se ve? ¿Quién se ve? No hace nada. Ah, en el centro no hace nada. Ah, Pancra se murió. ¿Pancra? Ay, Pancra imbécil. Uy, Pancra, yo pobrecito. Ey, pues nada mal. Tengo 3.000 bloques. Bueno, voy a poner otra más. Aquí no hace daño, Pancra. Te puedes quedar para... Pon un poquito, un poquito. ¡Qué rico, hermano! Me gusta, me gusta. Ponemos otra aquí. Doble, hermano. Puedo poner dos. ¡Oh! Y ahora ponemos unas alfombras. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aguantamos. Adiós, chicos, que les vaya bien. ¡Adiós, Dani! ¡No, hermano! ¿Se salvó? Ah, se salvaron. Sí, yo. A ver, 17.000 bloques tengo. Ok, reviento este y nos vamos a la tienda, chicos. Nada más que reviente. Ahí está. Adiós, chicos. Adiós, Dani, que te vaya bien. Ah, sí, se salva, sí, se salva. ¡Ay, le cayó! ¡No, se salvó! ¡Justo le cayó a Yuna en la cara, güey! ¡Qué rico! Vámonos. Hermano, la TNT excavadora, güey. Tiene como metal ahí. Cobre, qué rico. Y es como un taladro. Ok, compramos una y ahora me quedan 7.000. Podría comprar otra alfombra. O le ahorro estos 7.000 y se los doblo para la siguiente persona. ¿Ah, qué? Sí, sí, sí. Seguiría tiktok esto, hermano. Vale, usamos la excavadora y compramos más. Ok, sí, ahorremos, ahorremos. Es bueno ahorrar, chavales. ¿Qué mejor lugar para probar esta TNT, hermano, que hundiendo a este aldeano y a este golem, hermano? Os lo voy a poner aquí en medio. Adiós, chavales, que les vaya bien. ¡Adiós, ratas! ¡Nos vemos! ¡Adiósito! ¡Mató al golem! Digo, mató al aldeano. ¡Uy! Oye, se fue rompiendo. Está profundo, ¿eh? Oye, oye, ¿esto cuándo acaba, eh? A ver, podemos ir bajo el agua, ¿no? ¡A la madre! ¡Qué pico se ve esto! Parece otro juego. Y sigue rompiendo, hermano. Sí, 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 sí. A ver si no me ahogo, eh. Ojalá que no. Vale, 10.000 bloques. Ahí va, hermano. Aguasá, uno puede matar. Uy, mató. Perdimos a uno, Pancracio. ¡Métete en el hoyito de aquí al lado! ¡Hay hoyitos a los lados, Pancracio! Ahí te metes al mismo hoyo que yo. ¿Estás bien? Sí. Vale, 11.000 bloques de una sola. Oye, está bien. Y llega hasta la vez, Rocker Man. Ok, vamos a poner otras tres que tengo aquí. Entonces vamos a subir. ¡Oh, la madre, qué épico! ¡Y osito eres tú! Oye, hasta aparecieron pulpos aquí. ¡Sí, bien bonito! ¡Vamos a hacer la luz! Señor Puerquito, lo lamento, pero aquí va una tenente excavadora. Aquí otra más y aquí otra más, hermano. Ahora sí. ¡Oh, oh! Hacerle tres hoyotes al mundo, hermano. Pero que estaba a morir, estaba a morir. ¡Ay, qué rica! Sienta la destrucción masiva del planeta. Vale, ahí vamos. 14.000 bloques, 15.000. ¡A la madre! ¡A la madre va subiendo, hermano! ¡Oh, su madre! Oye, oye, sí está macizo, güey. Está lejos, ¿eh? Vale, voy a hacer un water drop a ver si me sale. ¡Dios! No, hermano, sigo cayendo, güey. ¡Ah! ¡Ah, le puse, le puse, le puse el agua! Vale, me salvé. 59.000 bloques. ¡No, no me laqué! ¡What! Ah, hola, Pancracio. Ay, hola. ¡Qué menso, güey! Ahora como su... Ah, bueno, aquí hay una... Acá hay agua. Uy, no, pero eso... Bueno, nos lleva más para arriba. Oye, llegamos a un lugar de guarden otra vez, ¿eh? ¡Qué mierda! ¡Llegamos a otra ciudad de guarden! ¿Qué? Esto es una señal, güey. Creo que tenemos que matar al guarden. Pero ni madres, vámonos de aquí. Hermano, ahora que tenemos 59.000 bloques... ¡Vamos a la tienda! ¡Dalecito! Vale. Ahora sí podemos venir de compras con dinero, hermano. Con estos 59.000, güey, nos alcanza para la TNT Gamma. Ahora sí, esta no tengo ni idea de lo que hace, pero... Lo único que entiendo es que el sol emite rayos gamma, ¿no? Yo creo que sí, mira, porque mira, tiene líneas. ¡A la madre! Un iPhone, güey. No sé qué es eso. Es un Wave Phone porque tiene una W. No tiene texto, ni precio, ni nada. ¿Me alcanza? A ver. No, no me alcanza, güey. Bueno, supongo que a lo mejor va con la TNT Encantada. A ver si esto cuesta 35.000. Y esto no nos alcanza, a lo mejor cuesta como 70 o 80 o 100. La mitad y luego se sube a esto. Compramos la TNT Gamma que nos da 4 TNTs y ahora sí tengo 24.000. Me lo voy a ahorrar, ¿vale? No voy a gastar más y vamos a probarla. Ok, chicos, llegó el momento. Vamos a colocarla. ¡Pah! ¡O se va volando, güey! ¡Oh, mira! Es como mi jefe. ¿O qué? Como tu jefe. No, no confío. ¡Hola, madre! ¡Oh, what the fuck! ¡Guay! ¡Invocó el sol! ¡What the fuck! ¡Invocó el sol y es gigante! ¿Por qué corren? ¡Tenemos armadura de TNT! ¡Tengo obsidiana! ¡No, Juan! ¡Es ese año! ¡Pero está lanzando rayos de fuego, güey! ¡A la madre! Oye, si está cheta, eh. Tenemos 35.000 bloques. Va subiendo, sigue subiendo. ¡Para qué no son manos! ¡Yo voy a hablar con él! ¿Hablar con él? Se fue. Lo espantaste. Gracias. Pero tengo otra, tengo otra. ¡Pah! Otro solecito. Oye, ¿qué pasa? Y ponemos... ¡Oh, la madre! ¡El bosque está incendiando, güey! Ok, ponemos otra. Doble sol, hermano. Doble sol. Como Saturno. ¿Qué seguía? No me acuerdo. ¡150! ¡Ay, me explotó la cara! ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Ah! ¡Oh, mi cae! Ok, chicos, chicos. Me está hundiendo, me está hundiendo. Ayuda, voy a morir. Padre nuestro que está en el cielo. ¡Ay! Me salvé. Oye, pero esta cosa se hizo un noyota hasta el suelo. ¡Hola, Pancra! ¿Cómo estás? ¡Extraño! Última TNT del sol. La pongo. Ahora sí, corran, chicos, que ustedes sí se mueren. Vale. Y ahora apreciar el sol, chicos, y la destrucción masiva. ¡Qué rico! Vale, 66.000. Ahí va, ahí va, hermano. Ahí va, 67. Oye, pues va subiendo medio lento con este. Yo creo que me gustaba más la excavadora. Pero bueno, hay que ver cómo sigue el siguiente. Rompo este fuego. 70.000. ¡Por favor, rompe más! ¡No! Ok, ahí va. 74.000. 75.000. Y creo que ya paró. 76.000. Ok, ya. Oye, sigue subiendo, güey. ¡Ah! Ya entendí. El fuego va quitando bloques del bosque y me los va contando también, ¿no? Porque está quemando también past. Ok, 78.000. Quedamos bien. Vamos a la tienda, chicos. Ok, espero que con esto 78.000 me alcance, hermano. ¡Oh, sí, me alcanzó! Ok, y me quitó 70.000. Cuesta 70.000 esta cosa, pero no tiene texto arriba, ¿eh? No sé qué es. A ver qué dice. Marker. Oh, como marcador, ¿no? A lo mejor es como una... A lo mejor ese marcas a mi jefa, por eso la M. Es como M de marcar a mamá. Tienes razón, Dani. Vale, mira. Oye, pero esta se llama evaporizadora. H-BAP. Vale, vámonos de aquí. Esta cosa que parece un teléfono, dice que es marker, que supongo que es para marcar, ¿no? Así que, a ver, voy a marcarla a tu mamá. Arre, vamos a marcarla aquí. A ver, una X, güey. Espérate. Tiene que caer algo aquí, ¿no? Ah, no hay nada. ¿What the fuck? Mira ya. ¡A la madre! ¡Viene un avión de guerra, güey! ¡Uy! ¡No! ¡A la madre! ¡No, Pancracio! ¡No mires eso! ¡A la madre, no! ¡Córrele! Mira toda la destrucción que está haciendo. 26.000. ¡A la madre, me pegó! Vale, ahí va, ahí va. Sigue soltado. Hermano, es altísimo ese avión. Se ve súper grave. Ok, 32, 33, 34. Oye, pues uno solo funcionó muy bien, ¿eh? Tengo cuatro. Se fue. Se fue a su país, hermano. Vamos a usar estos que tenemos. Tengo tres, güey. Entonces, si hago, yo qué sé, uno así, otro aquí y otro aquí. Van a venir tres aviones de guerra, ¿no? Y ahora sí vamos a llegar a tres. Hermano, por favor, quiero llegar a 100.000 bloques. ¿What the fuck? ¿Acá viene, hermano? ¡Ah, qué rico! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, guerra! ¡Ven aquí! A lo bueno es que aquí no me hace nada. Puedo estar aquí saltando. ¡Uy! ¡A la madre! ¡Ayuda! ¡Ayuda, estoy abajo! ¡No fue nada, va! ¡No, chicos, chicos! ¡Chicas, anda ahí, anda ahí, anda ahí! ¡Eh, ya tenemos 88! ¡No, no! ¡Ca 100.000! ¡Perro, llega a los 100 suscriptores! Ah, no, eso fue hace años. Vale, ok, 114. Y 115.000, hermano. Oye, sí subió harto, ¿eh? Vale, vamos a la tienda. Creo que ya me alcanza para la que sigue. Ah, no, ni madre. 150, güey. A lo mejor si compras otro marcador. Yo creo que compramos... Eh, sí, solo me alcanza para uno más. Pues con una más y nos va a alcanzar para la encantada de conocernos. Así que, bueno, vamos a reventar más. ¡316.000, hermano! Después de reventar un montón, vale. Ahora sí, vamos a la tienda. Y con estos 300... Voy a hacer espacio aquí. Vamos a agarrar la TNT encantada. De hecho, podríamos ir por la evaporizadora. Me alcanza justito, hermano, pero... La kebab. Oh, TNT. Kebab, kebab, kebab. Encantada. Es que quiero probar a ambas, hermano. ¿Podría usar la evaporizada para ahorrar más? No, voy a comprar dos encantadas, hermano, de conocernos. Ahí está. Espero que esté buena porque gasté todos mis ahorros. Me quedan 16.000, hermano. Pero bueno, vamos al mundo normal. Venga para acá. Ok, llegó el momento de probar la TNT encantada de conocernos. Entonces, bueno. Acá voy a darme cuenta de algo. Dice encantanda. Ah, está mal escrita. No saben escribir. Vale, ahora sí, chicos. TNT encantada. ¿Esta qué hace? Encántame, chica. A lo mejor encantan nuestras armaduras. Oh, mira. Se multiplicó, güey. Hay una abejita por ahí. Oh, la madre. Y se multiplicó de nuevo. What the fuck, hermano. Oye, esta está cheta, eh. Ya se sigue multiplicando y no para, güey. Ah, ya apagó. Ya, ya no hay más. Bueno, pues sí se para. ¿Pancas, sí? Ah, vale. ¿Cómo estamos? ¡Era perro, la loma de Dani! Vale, vamos a poner la TNT aquí al lado. Oh, oh. Vale. TNT aquí. Vamos a poner dos encantadas, güey. Yo creo que con esto. Arriba, arriba, arriba. ¿Qué es cierto? ¿Qué dijo? ¡A la madre, a la madre, a la madre! 66 mil. Ok. Creo que esta TNT sirve muchísimo. Oh, su madre. Parece como si se la guiara y todo. 92 mil, güey. Ok. Sí está buena. Fue buena inversión, hermano. Solo he gastado dos TNTs y ya tenemos 100 mil bloques otra vez. Hermano, mira toda la destrucción masiva que estamos haciendo, güey. ¡A la madre! ¿Cómo quedó chiapas, hermano? Chiapas. Por ahí cuentan que aquí había una aldea, güey, pero se apareció. ¿Quién sabe qué pasó? Ahí fue el gobierno, seguramente. Vale, voy a colocar todas las TNTs. Ah, mira, Esmeralda. Voy a colocar todas las TNTs, hermano. Ahora que va creciendo un montón, pues ya quiero todo, güey. Ya para poner la TNT en la jabap. Vale, ponemos toda la TNT encantada, güey. Y ahora sí, preparen sus computadoras porque van a arder. ¡Su madre, qué rico, güey! ¡Su madre, qué rico! ¡Su madre! ¡Ay! ¡Y! ¡Pecausa! ¡Pecausa! ¿Por qué se ponía a volar así? ¡Viste, boludo! ¡Hasta más de 260! Ok, necesitamos 300 para la última, ¿ok? 280, 283, 285. Y mi inversión se fue a la caca porque tengo menos. 285, güey. Pues, oye, creo que me estafaron un poquito. O tuve mala suerte. Igual no sirve mucho si la spameamos todas juntas. Así que solo voy a poner de una en una, hermano. A ver cuánto nos da. Pues voy a colocar entonces una TNT aquí, hermano. En plena montaña. ¡A la madre, las nubes, güey! ¡Qué rico! Vale, y todo esto para... ¡A la madre, qué rico! Para ver cuánto de la montaña rompe. Creo que así me va a dar más bloques, ¿no? ¿Una sola? ¡Oh, qué rico! Vale, 157. ¡Yo confío! ¡Yo confío! ¡TNTs trabajen! 167. Ok, creo que así va bien en la montaña, ¿eh? Hay que poner los lugares estratégicos donde rompa más, güey. Como en una escuela. ¿Para qué? Ok, chicos. Después de ahorrar un montón y volver a la TNT marcadora esta, ya pudimos ahorrar para la evaporizadora, hermano. Dios, la... ¡Cómplala, cómplala, cómplala! ¡Cómplala, cómplala! ¡Cómplala, cómplala! No sé. ¿En papel? ¡A mí, sí, sí! Yo quiero esta. Ok, hermano. ¿What? ¿Esta cuánto cuesta? ¡Ah, no me he visto que esta la venden, güey! ¡600, hermano! ¡El doble, Dios mío! Oye, más vale que esta esté buena porque si no está buena ya me voy a la banca rota, hermano. ¡Fuck! TNT evaporizadora, güey. Me quedan 35.000 ahora. Vale, y esta de aquí espero que los alcance. Vale, vamos a probarla. Ok, en este huevo, si sale un pollo, los voy a matar a todos ustedes. Vamos a probar esta TNT evaporizadora de aquí. A ver qué hace. ¿What? ¡Oh, se está comiendo todo el chung! ¿What? Oigan, 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 oigan. Esta sí se pasó de... Hermano, tengo 400.000. ¡400! ¡Madre, güey! Todo lo que se comió parece... ¡Ay, pensé que había muerto! Vale, vamos a poner una para acá ahora, güey. Adiós, pollito. Adiós, Pancracio, que te vaya bien. ¡No, se va a pegar la copa del chien! ¡No, Dani, para allá no! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, uy, perdimos al Dani! ¡Uy, se me hace, nos fue, carnal! Vale, hermano. Hermano, tengo 500.000, güey. Ok, si pongo otra para acá y otra... Bueno, aquí. O sea que voy a hacer un hoyito y solo voy a quedar yo aquí arribita, güey. ¡No manches! ¡Se está rompiendo todo! ¡Tengo 600.000! ¡Hala! Se me está la guiando la PC, chicos. Mi PC del gobierno no puede. 800.000.000.000.000, güey. Casi un millón de... Oigan, ¿quieren ver cuánto se ve de un millón de bloques el contador? Sí. Por ahí acabo de ver a alguno de ustedes a lo lejos. ¡Hola, Pancracio! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Voy a comprar una vez más la evaporadora solo para ver cuánto llegamos al millón. Y de ahí probamos la última TNT, chicos. Y sí, toda esta destrucción masiva la hice yo, hermano. Solo yo. Un solo individuo jodió a todo un país. Arregué. Vale, pero ahí está mi chuncito donde yo la puse, güey. ¡Qué rico! ¿Dónde tú qué? Sí, donde puse la TNT, pero mira todo lo que rompió alrededor. Creía un nuevo bioma, hermano. Lo voy a llamar puntitos. Voy a poner entonces una TNT por acá. Otra TNT. No, pero no se vayan para allá. Simplemente no caminan por ahí. Vale. Quiero llegar al millón de bloques nada más, güey. Quiero ver cómo se ve el contador. Y de ahí usamos la última TNT, güey. ¡La madre de todas las TNTs! ¡Ay, qué rico la madre, Dani! Creo que con esta última llegamos al millón, ¿eh? Ahí va. A ver. A ver, 800, 900. Ahí va. Oye, creo que puedo hacer parkour en la... ¡Ah, la madre! Se puede, hermano. Se puede hacer parkour en este bioma, güey. Eh, me quedé 979 mil, güey. Vale, voy a aventarme al agua, yo creo. Y la uso desde el agua. A ver si rompe todo. La uso aquí. Ahora sí, hermanos. Prepárense para el millón de suscriptores. Muchas gracias. ¡Aperro! ¡Dale, emelo! Es 1.100K. ¡Aperro! No di su... O sea, sí. O sea, K es de 1.000, ¿no? O sea, sería como 1.500, 1.000. Sí, un millón. Oye, está... Oye, está grande. Está macista, ¿eh? Se ve chida, ¿eh? Se ve grande. Se ve rica. Wow, promedio. Promedio. La verdad. Hermano, está demasiado grande. Yo no diría promedio. Yo diría que muy, muy arriba del promedio. Bueno, sí, damos. Tengo para acá. Venga, Loki. Este es el lugar perfecto para probarla, chicos. Y yo creo que voy a poner las 4 de una vez, güey. En plan... ¿Cómo? 1, 2, 3, 4. ¡Adiós! ¡Vaya bien, tenentes! ¿Y esa cara? ¡Oh, a perro! Oye, creo que van a ir al espacio. A lo mejor van a reventar el espacio. Güey, pues está chido, ¿eh? Sí me gusta, güey. ¡No, güey! ¡Están cayendo! ¡Oh, la madre! Ya valimos, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Se está laggeando todo! ¡Está laggeando todo! ¡What! Hermano, se laggeó todo. Se laggeó. ¡Uy, no, ya valió! Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Puchi, puchi, puro. Nos vemos en el próximo video. Comenta, tenete, sigas, díganme. Bueno. Para llegar a decir, comenta, taco, tortilla, queso. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!